The ones who live Episodio número 4 de la temporada número 1 Estoy aquí con Juanca Buenas Juanca, estás listo ¿Cómo se decía este episodio? El mejor episodio de... Todos los tiempos Ahí está Esparta haciendo honor al nombre de la sección Debatiendo y riendo Es que realmente es eso Si este episodio al final lo vemos No me esperaba eso Lo de todos los tiempos No el mejor de la serie De todos los tiempos Cuarto episodio El mejor episodio de todos los tiempos Según los críticos Estamos emocionados Vamos a verlo Vamos a por ello AMC Plus Madre mía gente, que nervios ¿Eso qué es? Juanca, me he sorprendido ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Vámonos! ¿Qué? Hostia, un Roomba, tío Un Roomba 2030 ¿Esto qué? ¿Cómo es? ¡Olé al mar! Un buen inicio, ¿eh? Hostia, aquí ha automatizado esto La cara de... Nos hemos escapado Lo mejor de hasta ahora de Roomba En the one's life, Juanca Episodio número 4 Según mucha gente El mejor de todos los tiempos Hay ganas Hay ganas De ver qué pasa De qué ocurre De qué sucede De hecho aquí vi Juanca en la intro Que se veía como lo de Fear The Walking Dead Lo nuclear esto La bomba atómica esa Nuclear Que había radiación y eso Se veía en el mapa este Hace poco lo vi en un texto de Twitter No me cuento eso ¿Esta casa de quién es? Y lo raro es que vaya todavía eso Bueno Madre Perfecta, ¿eh? Una casa mejor que la mía Que la tuya juntas Y que yo qué sé ¿Tú qué es? A la marca, claro La marca que le hicieron a ella A Daryl Eso fue en el tiempo En el que Rick no estaba Ojo, ojo La cara de ¿Tengo otro hijo? ¿Tengo otro hijo? ¿Niños? Sí, Rick, sí Casi ocho años, ¿eh? ¿Dónde está ese hijo? Mi padre cuando no entiende Era Alexa, ¿sabes? Que la misión está muy motivada ¿Sabes? Y Y el Rick hasta ha cogido Por los huevos Así Ha cogido ahí Han pasado ocho años Misión Han pasado ocho años O sea, el helicóptero Se ha estrellado Pero Rick no lo No sé Madre mía Es que no le apetece Ir a casa, ¿no? Vale Tiene que alargar la trama Un poquito más Unos episodios más A ver, Rick A ver, Rick parece que se la pena Todo ahora mismo, ¿eh? Pero, ¿qué va a acordarse él? Se va a acordar Si han pasado ocho años Pero, ¿por qué se lleva diciendo esto Durante veinte minutos? Es que ya es Pues es mejor de todos los tiempos O sea, yo de verdad O sea, por ahora No entiendo yo ¿Por qué han lavado tanto este episodio Si se tiran veinte minutos Diciendo lo mismo? Repitiendo Repitiendo y repitiendo Y repitiendo Bueno, se mueve un poco la cosa ya Era hora ¿Qué pasa ahora? Hemos visto media hora lo mismo Por ahora sí ¿Llevamos ya media hora? Bueno, veinte minutos Veinte, veinte Veinte Lo he dicho, yo lo he clavado Te ha costado, ¿eh? Pero se ha pirado también él Se han dejado ahí Ah, vale, tío El helicóptero No me ha gustado, la verdad Un poquito de vacila Y nunca viene mal Esta es la típica misión secundaria De un videojuego, ¿sabes? Pues está ahí por Está ahí por una carta Está ahí por una botella Que se encontró, ¿no? O por unas botas En un barco, ¿no? En un barco, sí Encima, ¿sabes qué va? Que sí, que a lo mejor lo dice Para disuadirla Pero que me da igual Vete ya, misión Vete, déjala ahí Andra, déjala ahí Déjala ahí Que se ha tomado por culo ya Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Estamos aquí Somos los zombies ¿Os acordáis? Mordemos Comemos gente ¿Sabes? ¿Han muerto, Juanca? Sí Hostia Se nos cae a ti y a mí Eso, tío Y estamos contando angelitos, tío Y míralos De chileo ahí Hostia Un zombie Toma, pincho moruno Venga, va Hay unos cuantos ahí De repente, ¿sabes? Pero, ¿cómo está atrapado? Se tienen las piernas debajo Easy peasy ¿Otra vez en la casa esta? Hostia puta ¿Otra vez? Ahora van a follar Entonces, ahora tendrán otro hijo Ella, misión se irá Lo tendrá ¿Sabes? Y después ya volverá Otra vez a por Greek ¿Qué es más explícito, Juanca? ¿Esto o Juego de Tronos? Explícito o Juego de Tronos Has tenido ahí un de esto, ¿eh? Porque no sabía lo que ibas a decir Ya, ya, ya ¿Qué le ha pasado? ¿La nota que hay pánico o algo? El amor es precioso Sí que se parece el actor, ¿eh? Del niño La mandíbula y tal Sí que se parece Es cuando le dice No vas a cambiar una mierda, cariño Vámonos para casa Venga, va Ya está Ha sido un mal sueño ¿Dónde ha preguntado? Daniel está vivo, ¿sabes? Se la pela, ¿eh? No ha nombrado a nadie Solo ahora Lo bueno es que lo que cuenta Lo vimos en plan En serie O sea, lo vimos realmente Porque si, ¿no? Si nos cuenta algo así No lo hemos visto Temporada 9 fue, ¿no? O 10 Sí, 9 creo 9, 9 Sí, ya lo hemos visto Esto es Han reutilizado Han reutilizado esto Me quedo un poco pillado, tío Que lo han revivido, cariño Ojo Tiene esperanza por un momento, tío Para ver lo que le importa a Juvit, ¿eh? Pues tienes a tu hija, coño Tienes a tu hija A tu hija y a tu hijo Mira que yo no soy padre, ¿eh? Pero me cago en la pu... Es para que te toque el corazón, ¿no? Pero a mí no me toca absolutamente nada No, porque Carl no tendría que haber muerto Y que te hagan esto de sacarte el recurso de Carl La hora Con flashbacks ahí De Chandler Riggs Escúchame Para eso, es para eso Para que la gente le toque el corazón A mí no me toca absolutamente nada Entonces se van juntos, ¿no? Es cuando se cae el edificio y no se van a ningún lado ¿En qué ciudad están? Filadelfia, ¿no? Filadelfia, ¿no? Sí Vale Tardarían 11 horas 44 minutos En llegar a... Alexandria, ¿no? A Georgia Bueno, pues se van, ¿no? Y la casa automatizada, pues también se va ¡Ojo promo, Juanca! Pues saldrá Saldrán en este, ¿por qué no? Ah, bueno Los siguen, ¿ves? Jadis, sí, era Jadis Estaba cantadísimo Ahora Misión dice que no van a regresar Toca de la polla, baila Eh, no sé, tío Estoy con un sabor de boca muy agridulce, tío Muy agridulce tirando amargo Y yo, mira, de hecho Reflexionaba esta mañana, ¿no? Y me han puesto un comentario Que de hecho lo voy a mirar ahora mismo Si me lo permitís Porque quiero responder a ese comentario En este vídeo, ¿no? Ya que lo he respondido por texto Pero me gustaría responderlo también aquí, ¿no? Nos pone por aquí Manuel, ¿no? Oye, vi tu directo el otro día Del de antes de ayer Y me sorprendí porque ninguno de vosotros Os estaba gustando la serie de Once Who Live Pero es una de las mejores con diferencia Porque no te gusta Y yo le he respondido Vale, voy a decir lo que le he respondido, ¿vale? No es que no me guste nada Es que considero que no nos podemos conformar Con algo tan simple y normal Después de años esperando Yo, si ves mi canal Hago contenido de la serie Desde que se anunció todo esto de Rick Desde que iban a hacer películas Y creo que esto da el nivel de 6 años de espera ¿Es el mejor spin-off? Sí Pero es lo normal Los otros spin-offs están sacados De la manga Ya que querían mantener los personajes franquicia Después de terminar la serie original Negan Maggie Daryl Carol Esta serie tiene un sentido Tiene un porqué de hace años El qué pasó con Rick Y creo que no está a la altura De lo que podrían haber hecho Es algo normalito Para tantos años de espera Pero desde mi punto de vista Cada persona le puede gustar más O menos, por supuesto Yo, lo que he dicho ahí Es lo que pienso En ese comentario Se lo he dicho Y él me ha contestado A ver, en cierto punto es verdad Pero al fin y al cabo No se le puede pedir más a Scott Gimple Sabiendo cómo es Scott Gimple no es mi hermano No es mi familia No es mi madre No es mi padre Scott Gimple es una persona Que cobrará un pastizal por episodio Al hacerlo Al producirlo Al ser el showrunner Yo qué sé Ese tío tiene más dinero que tú y que yo Y lo mínimo que se le puede pedir Es que haga una buena serie de algo Que llevamos esperando 6 años Es lo mínimo, digo yo He estado viendo una serie Del primer episodio al tercero Que es este Bueno, perdón El cuarto, que es este ya Que está siendo normalita Normalita para lo que nos podían ofrecer Me sacan el recurso ahora de Carl El recurso de Carl El mismo Scott Gimple Que mató a Carl Que está metido en esta serie El recurso de Carl ahora A día 17 del 3 del 2024 Vaya Qué fuerte Qué fuerte Hemos visto muchos flashbacks En esta serie De Yubi De RJ De R Del propio Rick Ahora de Carl Yo no sé qué quieren vendernos con esto No sé qué quieren hacer No sé a dónde va a llegar esta serie No sé si va a tener una segunda temporada A lo mejor si los ponen ahí llenos de billetes A todos A lo mejor sí A ver una segunda No lo sé Pero estoy bastante decepcionado Con el nivel de esta serie Bastante Quizás es porque hemos esperado muchos años Puede ser que sea eso Puede ser que esto sale Como he dicho muchas veces Si esto sale en 2019 Un poquito imposible Pero 2020 2021 Si salen esas fechas En esos años Pues a lo mejor Nos gustaría más la serie Porque Bueno Hemos esperado menos Pues a lo mejor El hype es más bajo Pero No sé Llámalo A Llámalo B No sé Es algo que Que es lo que ha dicho Juanca Muchas veces en los directos Juanca Que tú ahora me lo dirás Esto no es The Walking Dead No Esto no No es The Walking Dead O sea The Walking Dead Es lo que Lo que veíamos en la temporada 5, 6, 4, 3, 2, 1 Los zombies La supervivencia Hemos Estamos ahora mismo viendo Y mira que cuando Juanca me lo dijo En el primer episodio Y dije Bueno Juanca Yo pensé Bueno Yo no te lo dije Porque dije Irá mejorando Claro Yo no te dije nada Pero dije Bueno Juanca está exagerando A lo mejor al final Es una buena serie A lo mejor Y cada episodio que ha pasado El 2 de Michonne El 3 de Que no sé El 3 era Michonne ahí dentro Y no sé Es como que reutilizan mucho Los típicos ¿Cómo decirlo? Escenarios ¿No? Ahora por ejemplo Esta casa Esta casa automatizada Han estado ahí más rato Con otra cosa En este edificio este Solo Repitiendo y repitiendo Repitiendo y repitiendo Repitiendo tío Y Arte dirá No Arce Es que claro Es que tienen que hablar Y discutir Porque han estado 8 años Sin verse Que discutan 10 minutos Pero que lo digan una vez Claro Que discutan 10 minutos Esto es una serie De gran presupuesto Según han dicho 10 minutos podéis discutir Si queréis Pero todo el puto episodio Discutiendo Para al final Hacer lo que era evidente Que es que os vais a ir Para allá Para casa ¿Tú crees que Rick Se va a quedar en el CRM Después de estar 6 años Esperando esta serie? Pues no Obviamente no Pero de verdad ¿Necesitáis 50 minutos Para explicar eso? Que Rick al final se va? Que decide Que se va? Y yo me he quedado Me he quedado al cuadro Juan cuando dice De repente Perdí a Carl Y si Yo me da igual De lo que dice Esto que viene ahora No sé Como que se ha olvidado De él Es eso Sí Y también el hecho De Yubit y RJ Es como que no existen Es como que si te pierdo A ti Si te pierdo a ti Millón A mí O sea Yo que quieres que te diga Pregúntale a un padre A ver Tampoco he hecho Una mentira Yudit no es su hija Ya pero pregúntale A un padre A una madre Pregúntale A gente que ha adoptado Gente que tampoco Es tu hija O tu hijo Vale Han adoptado A personas Y son sus padres ¿No? Pregúntale a cualquier persona Que tenga ese sentimiento Paternal Maternal Si darían la vida Por su hijo Y que me digas A mí ahora tú Que si te pierdo A ti Millón Me pierdo a mí mismo Que no podré vivir Escúchame tío Que tienes a una hija Aunque sea de Shane Es tu hija La has criado tú La tienes desde que era Un bebé Es tu hija Y RJ también es tu hijo Aunque no le hayas visto En ocho años Bueno da igual Ya lo verás Pero es tu hijo también Tienes algo por lo que vivir Y de hecho No recuerdo Esa frase que le la decía La decía alguien En The Walking Dead ¿No? Siempre encontrarás Algo por lo que vivir Algo así era No sé ahora mismo Puede ser Y es lo que dijimos La gente La gente se conforma Con muy poco Sí O sea parece que Después de ver Dead City Y Darren Dixon Esta serie Era como la más esperada Lo de Carl Es un recurso barato Que han puesto ahora Han dicho Vamos a ponerlo Para que a la gente Le toque A mí no me toca Absolutamente nada Porque Carl Carl murió De la forma que murió Si eres fan de la serie Sabes que lo mató Scott Gimple Para darle un motivo A que Negan viva Negan ahora mismo Está en Manhattan Bueno en ese momento No está en Manhattan Porque son cinco años después Pero bueno Negan está en Manhattan En el cómic No le dan ningún motivo Y no lo va tanto Claro Pero es que Creo que había más motivo Y Negan vive Había más motivo De que Carl Estuviera vivo Para decirle a Rick Papá no lo hagas En ese momento En el que puede matarlo Que con una carta Que con una carta Pero luego Cuando hagas el directo Nos dirán Que es que No somos fans Que no somos fans Que no somos fans Lo que hay que escuchar Y aguantar No sé chicos De verdad Seguiremos aquí Seguiremos aquí Y oye De verdad Que si no te gusta Mi opinión Si no te gusta Lo que hay Es lo que hay Yo llevo años Viendo la serie Tengo tatuado Tengo tatuado Las siglas de la serie En mi cuerpo Debajo del culo Quieras o no El amor por esta serie Sobre todo la original Para mí es algo Increíble ¿Cómo se dice? Inquebrantable Sí ¿no? Inquebrantable Estuvimos viendo tú y yo Hace poco Episodios de la temporada 7 Y Kenny estuvo el otro día También viendo ¿Te acuerdas? El día del directo Que nos quedamos un rato Fuimos un poco crueles Con algunos episodios de esos Porque viéndolos ahora En perspectiva decimos Hostia Pues estaban bastante bien Fuimos demasiado crueles Fuimos Tienen que hacer muy bien O excelente Para que el episodio 5 y 6 remonte Porque es que esto yo no ¿Qué? ¿Sabes? ¿Qué? ¿Qué puede venir ahora? Una peleita con Jadis En el sexto episodio Se van a casa Y con todo el respeto a Manuel Yo puedo entender Que a la gente le guste Yo le agradezco a Manuel El respeto Y todo lo que ha tenido Cosa que mucha gente no tiene Pero Manuel Es triste Que tu comentario Sea el reflejo De mucha gente hoy en día ¿No? A ver en cierto punto Es verdad Pero al fin y al cabo No se le puede pedir más A Scott Gimpel Sabiendo cómo es Pues eso ¿Cómo se llama? Conformarse Exacto Eso es hoy en día The Walking Dead No se le puede pedir más Pues ya está Si os ha gustado el vídeo Dejad un like Haced un comentario Y suscribiros A Arte con Z Espero que os suscribáis Porque si no Os voy a dar con la mano abierta Que yo lo vea Es que suscribís Porque A ver Me he quedado con vuestra cara Me he quedado con vuestra cara